Diez años en prisión, esa fue la sentencia que dictaminó un juez en contra de Tommy Cabello, el exoficial de la policía de Corpus Christi, acusado de agredir a su esposa durante 17 años. Cabello fue encontrado culpable ayer de violencia continua en contra de un familiar, manipulación de evidencia y de testigos. Durante la fase testimonial de hoy, Tina Cabello, la ahora exesposa, le pidió a la jueza que mandara a Tommy Cabello a prisión porque no se sentiría segura si le daban libertad condicional. La jueza reconoció sus temores durante la sentencia. No puedo imaginar por lo que tu exesposa y tu hijo han pasado y tendrán que seguir pasando en su camino a la sanación, pero quiero que sepas que ellos no te trajeron aquí. Tú lo hiciste y no quiero que tu hijo piense jamás que traes puestas estas cadenas y esposas por su culpa. Tommy Cabello tendrá que cumplir por lo menos un año y medio de su sentencia antes de ser considerado para libertad condicional.